¿Qué es el Banco Central de Venezuela? ¿Qué es el Banco Central de Venezuela? Colombia tiene grandes cantidades de leche en polvo, papelería, se habla de las necesidades que hay, se habla también de un gran déficit en materia de alimentos y sabemos por supuesto que tenemos una industria que puede producir todo lo que Venezuela necesite y tiene capacidad de producción. Entonces es un contrasentido que Colombia tenga la capacidad, Venezuela la necesidad y que no podamos encontrar una fórmula. ¿Y el papel higiénico también les hace mal? De manera que lo que queremos es llevar soluciones, pero tener la garantía de que viene un pago para que los exportadores colombianos puedan tener esa confianza. ¿Qué tipo de fórmulas podrían pensarse para el pago a los exportadores? Estamos siendo creativos, estamos siendo muy creativos, buscando cualquier opción. Ellos son un país rico, ellos tienen reservas de petróleo, de manera que simplemente tener acceso a reservas o compromisos futuros en materia de petróleo podría ser una fórmula. También podemos buscar un sistema cambiario, que no sea ninguno de los dos extremos, ni la tasa oficial de 6 bolívares con 30, ni la del mercado paralelo. Estamos abiertos, es más bien plantearles a ellos, queremos vender y ustedes díganos cómo nos pueden pagar. Ellos son un país que tiene mucha riqueza, mucha riqueza y nosotros tenemos la capacidad de producir. ¡Gracias!